En el mundo de la creación de contenido surgen cosas muy interesantes, por ejemplo, vamos a checar esto y a ver qué opinan ustedes. Te hackean muy bien y te lo hacen todo legal. Yo no tengo 100 mil dólares para pagarles, no se los voy a pagar y no me garantiza que los recupere si es que los pido prestado. Ustedes saben, TikTok no paga nada, nada de nada, y mi única fuente de ingresos, la única plataforma que me da plata es YouTube y la acabo de perder. ¿Qué puedo hacer? Pedirle ayudas a ustedes. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? Y miren, entre las recomendaciones pues surgen varias que suenan un poquito descabelladas, otras que suenan muy sensatas, por ejemplo, un usuario que aparece o está registrado con el nombre de me dicen panda, igual es mi trabajo, están solicitando. Lo que otro usuario le responde es, ya es conocido, difícil que trabaje, ya se debe haber acostumbrado a otro estilo de vida. Ahora, le dejo currículum. Entonces, ¿qué sería lo que ustedes le recomendarían? Si una persona dice, pues ni modo, ya no podré seguir viviendo y hacer mis videos aquí en redes sociales. Ya saben, déjenlo en la caja de comentarios.